Nunca me iba a imaginar que iba a terminar dando clases de la cocina de mi casa y de pantalón corto pero estamos transitando la histórica cuarentena del 2020 y nos tenemos que cuidar por eso les preparé el siguiente ciclo que le vamos a llamar clases de cuarentena Chicas, chicos, chiques, yo prefiero los antiguos queridos alumnos vienen trabajando muy muy bien por eso merecen un aplauso especialmente aquellos que están comentando al pie de cada tutorial que me preguntan, me consultan, me dicen tal trabajo práctico puedo realizarlo qué le parece profesor y yo me comprometo a contestarles de inmediato por eso muchas gracias por suscribirse, por poner la campanita así se enteran del siguiente tutorial por compartir estos videos, en fin, estoy muy contento y también no solo por mis alumnos que me están siguiendo sino también por la gente que nos viene siguiendo desde cualquier parte del mundo por ejemplo de México, Montserrat Berti que es una reconocida fotógrafa y artista plástica y profesora nos viene siguiendo, también Marta López Moncada, profesora y artista plástica de Colombia Alden Martí que es un cubano que me comenta que entró a una universidad, una institución en España gracias a nuestros tutoriales, a todos muchas gracias por eso estoy muy contento de seguir preparando los tutoriales y el próximo que van a ver ahora a continuación tiene que ver de cómo buscar bien en internet vamos a ponernos románticos en internet como en el amor no hay que cliquear en lo primero que uno encuentra porque las páginas que aparecen arriba de todo o bien están ahí porque pagaron o porque fueron programadas con posicionamiento orgánico o bien tienen información poco relevante o basura las páginas más importantes para poder lucirse en un trabajo práctico, en un examen final no están siempre arriba de todo por eso a continuación les voy a mostrar aquellas páginas secretas que les van a permitir a ustedes lucirse y brillar en un examen final o en un trabajo práctico las 10 mejores páginas secretas de internet vamos a empezar por la número 10 que es una página que les preparé para ustedes con mucho cariño que es el canal de YouTube que algunos de ustedes ya conocen pero muchos otros no así que vamos a empezar con la página número 10 por ejemplo si ustedes quieren investigar cuestiones que van más allá del curso que estamos haciendo a distancia el curso de historia del arte que ya conocen quieren investigar para un trabajo práctico sobre monumentos determinado monumento que elijan acá tienen también mucha información me interesa la fuente de las nereidas de Lola Mora entonces tengo acá también tutoriales ordenados por listados de reproducción donde voy a encontrar información este tipo de información y mucha otra que se me ocurre investigar ¿no es cierto? me interesa el budismo en Argentina entonces entro a la página nuestra y van a encontrar infinidad de tutoriales más de 3.000 tutoriales sobre arte y budismo por citar solo un ejemplo tutoriales muy sencillos para introductorios no vamos a tratar de pretender que ustedes hagan arqueólogos pero son tutoriales muy útiles para poder comprender el arte oriental y el arte occidental en fin pasamos a la siguiente página en el noveno puesto les voy a mostrar otra página secreta vamos a tipear cementerio de la recoleta ¿no? bueno al principio la entrada de wikipedia muy breve, útil pero muy breve no suficiente para una universidad páginas comerciales ¿no? después van a aparecer las remanidas artículos de los diarios que se repiten cada tanto fantasmas, mitos y otras falsedades que se suelen decir de la recoleta que se viene repitiendo no es información que nos interese seguimos avanzando páginas comerciales y fíjense en el puesto a ver dónde está esta página secreta que no la encuentro en el puesto número 34 la página magnífica del centro de arqueología urbana de la universidad de buenos aires acá vamos a encontrar información magnífica sobre la recoleta hecha por arqueólogos no esta página que depende del centro de arqueología urbana que está dirigido por el arqueólogo más famoso de nuestro país que es Daniel Chabelson y que depende del instituto de arte americano que dirige Mario Sabugo ustedes fíjense vamos a poner túneles ¿no? que se dicen tantas falsedades de los túneles de San Telmo entramos acá y encontramos información magnífica hasta seguramente Daniel Chabelson subió integralmente su libro sobre túneles y construcciones subterráneas el que como arqueólogo es el más importante de la ciudad de buenos aires en investigaciones en excavaciones y acá está el libro subido bueno una página secreta magnífica para buscar cualquier tipo de información sobre monumentos sobre el patrimonio turístico y artístico de nuestro país y de nuestra ciudad porque tiene información también no solo de buenos aires sino de del resto del país que es magnífico para para investigar para investigar seriamente ¿no? vamos a la página número 8 en el octavo lugar les voy a mostrar la red de blogs que coordina el arquitecto Alejandro Machado que es la más impresionante página de imágenes en realidad son más de 40 blogs que es el archivo de imágenes más completo que hay en Argentina sobre monumentos y edificios desaparecidos y existentes por ejemplo Marianela Bonetti y Mario Lucero quieren estudiar el Palacio San Martín acá van a tener imágenes ¿no? sobre originales sobre el Palacio San Martín o Palacio Enchorena de Alejandro Cristofersen María Belena Vaz Ornella Borgelo y Micaela de Blasio quieren información sobre la Iglesia Ortodoxa Rusa en este blog que es integra la red de blogs de Alejandro Machado van a encontrar seguramente información de muchas obras entre otras la Iglesia Ortodoxa Rusa que dirigió la obra Alejandro Cristofersen aunque es un arquitecto ruso pre-obra Zensky ¿no? pero tienen también un archivo de imágenes muy completo de obras demolidas es realmente muy recomendable este blog de Alejandro Machado así que seguimos con la página número 7 en séptimo lugar les quiero mostrar los blogs patrimoniales del doctor Oscar Andrés de Masi aquí lo tenemos que es uno de los más eruditos de la Argentina en materia de monumentos ¿no? realmente conozco pocas personas con la erudición del doctor Oscar de Masi pongamos por ejemplo el trabajo de investigación que propone Lucía Blanco y Luciano Banei de la Catedral de Buenos Aires ¿no? entonces vamos a poner en la página en el blog de Masi Catedral de Buenos Aires y acá aparece el magnífico artículo del autor de este blog Patrimonio Simbología y Conografía del frontón del tímpano de la Catedral de Buenos Aires por poner un ejemplo pero así puedo encontrar muchísimos otros artículos de gran erudición y profundidad del doctor Oscar de Masi así que imperdible y desde acá le mandamos un saludo a Oscar vamos a la página número 6 en el puesto número 6 le quiero mostrar un canal de YouTube muy importante para arte moderno y contemporáneo que es el canal de un famoso youtuber Antonio García Villarán doctor en arte y el mismo artista plástico que tiene un agudo sentido crítico del arte moderno y contemporáneo incluso es muy crítico de las estafas de muchas obras de arte conceptual que él llama Amparte y veámoslo unos segundos para entender el estilo ¿cuál fue la verdadera relación que tuvieron Picasso y Dalí? ¿eran amigos? ¿eran enemigos? ¿se odiaban? ¿se querían? ¿qué pasaba ahí? bueno los invito a ver el canal de Antonio García Villarán y toda mi admiración y vamos al puesto número 5 en quinto lugar les quiero recomendar la página al grupo de Facebook de la profesora María Laje Patrimonio Funerario Mundial es una página también magnífica integrada por 3.000 personas que fotografían Patrimonio Funerario del Mundo y que ustedes saben que es un recurso turístico muy importante busquemos por ejemplo el cementerio más famoso para nosotros el de Staglieno ¿no? que es referente del cementerio de La Recoleta entonces vamos a encontrar mucha documentación artículos ¿no? y en el caso del Staglieno por poner uno pero si lo comparamos con el monumento el mausoleo de la familia Ortiz Basualdo ¿no? vamos a encontrar similitudes y podemos comparar así monumentos europeos ¿no? con respecto a los nuestros es una página magnífica la de María Laje la página de Facebook Patrimonio Funerario Mundial en cuarto lugar les quiero mostrar el repositorio digital de la Universidad de Buenos Aires que está integrado por todas las facultades de la universidad más grande del país y sus bibliotecas vamos a probar entrar a la página de la Facultad de Filosofía y Letras donde encontramos revistas científicas y fundamentalmente les puede interesar el repositorio institucional que esté integrado por todas las tesis de doctorado fíjense vamos a hacer una prueba vamos a buscar atendiendo el pedido de Fátima Bresano que quiere hacer la Iglesia de la Piedad o de María Solmira la Abadía de Santa Escolástica arquitectura religiosa a ver qué puede aparecer entonces nos vamos a encontrar con las tesis vinculadas a la arquitectura religiosa que pueden ser interesantes para que investigue neogótico por ejemplo o lo neomedieval que en la mayoría de estos ejemplos que van a estudiar ustedes por ejemplo incluye mi propia tesis doctoral que no se las voy a hacer leer pero que es interesante que como ejemplo para que puedan apreciar que acá pueden encontrar información de primera mano hay que saber después seleccionar el material pero van a encontrar mucha información para hacer una excelente investigación o trabajo práctico que no van a encontrar en ningún otro lado entonces repositorio institucional de la Universidad de Buenos Aires como un referente importante para quienes quieran investigar sobre cualquier tema de patrimonio todas las investigaciones que hicieron los graduados de la facultad de grado y posgrado están aquí en este repositorio en tercer lugar vamos al catálogo online de la biblioteca de la sociedad central de arquitectos que es la principal entidad que agrupa a los arquitectos de la ciudad de Buenos Aires tiene un fabuloso catálogo online y una multitud de publicaciones también digitalizadas en contacto con la FADU la facultad de arquitectura de la UBA y atendiendo el pedido de Melissa Gusich Candela Berton y Tatiana Nobile vamos a poner jardín botánico ¿no? porque por ejemplo en el Google común en el Google hay mucha información del jardín botánico de Buenos Aires pero justamente esa multitud de páginas no sabemos cuál es mejor pero acá sí tenemos la garantía de que vamos a encontrar páginas de calidad ¿no? y nosotros podemos elegir uno de estos artículos porque estamos en cuarentena y no podemos ir a la biblioteca pero cuando termine la cuarentena recomiendo que vayan a la biblioteca de la sociedad central de arquitectos pongamos que seleccionamos este artículo que nos dice que es de la revista de arquitectura de tal año y tal número entonces como no puedo ir a la biblioteca ¿qué hago? fíjense tomo nota de este artículo que es de época justamente un artículo de la misma época de la inauguración del jardín botánico o de las principales modificaciones iniciales y entonces me voy a la biblioteca y entro a las revistas digitalizadas y busco el número correspondiente al que tomé y voy a encontrar el artículo desde mi casa entonces biblioteca de la sociedad central de arquitectos recomendable tanto por su catálogo online como para poder ir cuando termine la cuarentena vamos llegando al top en el segundo lugar atendiendo el pedido de Martina Pazzer y Sofía Zuliani que querían estaban dudando entre el Palacio Varolo y el Teatro Colón edificios tan famosos tienen un problema que vamos a ver que tienen muchas entradas muchos resultados de búsqueda medio millón de resultados de búsqueda pero la entrada de Wikipedia es interesante para una introducción no suficiente pero después todo lo demás que encontramos son como siempre secretos misterios todos títulos para enganchar clics ¿no? pero información comercial pero poca información seria entonces fíjense lo que vamos a hacer ¿no? tantas macanas se dicen del Palacio Varolo que para qué te voy a contar vamos a entrar no al Google común al Google académico acá vamos a poner Palacio Varolo ¿no? y fíjense lo que pasa ya aparecen páginas serias todas de universidades vamos a entrar por ejemplo a la primera entrada de Palacio Varolo monumento utópico de hibridez artística es una página que está en un repositorio de academia.edu que en otro momento voy a hablar pero es un artículo magnífico para sacar información e imágenes de utilidad con el permiso correspondiente pero si entramos vamos a otra entrada de Google la segunda o tercera entrada de Google académico no habla del Palacio Varolo pero nos habla del Palacio Salvo que es el edificio hermano del Palacio Varolo que está en Uruguay entonces nos va a permitir ¿no? hacer un trabajo un poco más ambicioso que quedarnos con los primeros resultados del Google común del Palacio Varolo que nos va a decir los lugares comunes muchos incomprobables que hay signos misteriosos y demás entonces Google académico para ustedes que me parece fundamental muy fácil de buscar muy fácil de encontrar les voy a mostrar ahora la página número uno para mi gusto que les puede resultar muy útil poco conocida en Argentina pero muy famosa en Europa vamos a responder a la inquietud de Micaela Ortega y Belín Bentancur y Evelyn Cabeza que quieren investigar la Catedral de La Plata no les queda otra que investigar el neogótico y el neorománico entonces aparecen distintas entradas y entremos a esta de una universidad de España Universidad de La Rioja en España y aparece justamente un texto sobre neogótico que les puede servir como introducción que es justamente un libro que una publicación que me tocó hacer en Europa que ni yo pude acceder porque salió en Europa pero no en Argentina y que les voy a mostrar que aparece completa acá como muchos otros textos entonces es una buena introducción para quien quiera hacer arquitectura neogótica neomedieval historicista de tantos monumentos que tenemos en Buenos Aires pero por supuesto Dialnet también contiene información de todo tipo ¿no? ustedes pueden encontrar en el buscador de Dialnet todo tipo de documento vinculado incluso a nuestro país por ejemplo imagínense que a ustedes les interesa el puente de la mujer como plantea Loana Lee y Ariana Larsen entonces pongo Santiago Calatrava que es el autor y puente vamos a poner a ver que aparece entonces aparece puente de Santiago Calatrava en construcción en Valencia no es el de Buenos Aires pero ustedes tienen que ir buscando pero puede servir para comparar ha hecho puentes en distintos lugares se lo ha criticado mucho se le han hecho juicios a Santiago Calatrava entonces aparece toda la información que les puede ayudar a hacer un buen trabajo práctico y no un trabajo más en donde uno repite todo lo que aparece en el Google las páginas que les mostré no son las únicas hay muchas otras páginas de calidad en internet pero son las páginas que les van a permitir a ustedes brillar en un examen o en un trabajo práctico y fundamentalmente para que dejen de repetir como loros como cotorras los errores que aparecen en las primeras páginas de internet pero que no tienen información de calidad fueron posicionadas ahí porque fueron bien programadas o porque pagan pero no porque tengan información de calidad por eso les pido encarecidamente que exploren estas páginas Wikipedia Wikipedia sirve pero no es suficiente para aprobar un trabajo práctico o un examen final sirve como para introducirnos en un tema pero no es suficiente Wikipedia ténganlo en cuenta y yo les había prometido a los 50 primeros comentarios del tutorial anterior que les iba a dar una lámina con un resumen general de toda la historia del arte que vengo preparando de hace años así que para este video para los 30 primeros comentarios también algunos sé que vamos a preparar por favor suscríbanse pongan campanita para enterarse del próximo tutorial comenten avísenme que otro tutorial les interesa y bueno termino porque me tengo que ir a cocinar para comer así que por favor vamos a ver desde que otro lugar de la casa vamos a transmitir el siguiente tutorial si es que ustedes comentan y me lo piden porque si seguimos en cuarentena tenemos que seguir cuidándonos en nuestra casa vamos a ver desde que otro lugar transmitimos pero me tienen que decir que tipo de tutorial les interesa que les prepare y si les sirve esto ¿no? bueno me tengo que ir a cocinar y muchas gracias y muchas gracias por todo y hasta la próxima me puse a cocinar me puse a cocinar y me olvidé de decirles algo importante este es un momento histórico para demostrar cómo podemos tener autodisciplina no necesitamos que nos controlen para ponernos a estudiar es un momento histórico para poder demostrar lo que podemos dar controlándonos a nosotros mismos y no se olviden también que está en la página de la biblioteca de la UADE que sigue trabajando en cuarentena con mucho material electrónico bueno solamente eso quería agregarles y bueno sigo cocinando no los puedo invitar porque estamos en cuarentena pero ya llegará el momento que podamos terminar el curso exitosamente y nos podamos reunir y evaluar este momento histórico y nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.